Bueno, nos encontramos en la Plaza 9 de Julio, bueno, esa controvertida Plaza 9 de Julio, que se encuentra linda realmente, está bastante cuidada con la gente que viene desde temprano a esperar para hacer algún trámite, de otro para vender algunos productos ricos, mañana temprano, tomar un café, quien pasa por aquí, bueno, y disfrutando de que el sol todavía no está tan fuerte, el sol todavía no ha hecho su aparición, está el cielo bastante nublado, pero seguramente que ya va a hacer su aparición el sol por allí, en este momento hace calor, alrededor de 24 grados, y para el día de hoy nos tiene previsto una temperatura de 35 grados, quiere decir que va a ser bastante calor en el día de hoy, mañana va a estar algo similar, el día sábado, el domingo, el domingo de elecciones, se vaticina que tal vez haya tormentas y lluvias, bueno, quizá haya tormentas en el día de las elecciones, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hace bastante que se viene anunciando la presencia de lluvias y posibilidad de tormentas, pero que no se ha concretado todavía en su totalidad, verdad, principalmente en Salta Capital, no ha habido esa lluvia que tanta falta hace porque está bastante seco, pero bueno, además del tiempo, de hablar de los datos del tiempo y demás, queremos contarles de que ya se está trabajando en la preparación del arbolito de Navidad, el típico arbolito de Navidad que se prepara para, lógicamente, esta época navideña y de fin de año, que ya la tenemos allí, al alcance de la mano, porque no nos olvidemos que ya hoy es 17 de noviembre y los días pasan rápido y esta es una tarea que lleva su tiempo, vemos a la gente, bueno, la municipalidad se encarga de esto a través de LUSAL, que es quien está comenzando con esta tarea, que lleva su tiempo, van estirando los cables, además tiene un trabajito bastante intenso, bastante grande, el armado del arbolito de Navidad. Bueno, este arbolito de Navidad que seguramente a partir de que ya lo están armando, nos llena de esperanzas, de esperanzas de que las cosas vayan cambiando para bien, que lógicamente todos tenemos la idea, nadie quiere que las cosas empeoren, sino que todo vaya para bien. Es por eso que tenemos que ir pensando a ver qué es lo que vamos a hacer este próximo domingo con las elecciones, votar a conciencia, votar dentro de todo, no ir a depositar un voto porque sí nada más o porque me dijeron o porque tengo algún compromiso, sino pensar realmente qué es lo mejor que pensamos que puede ocurrirle al país. Bueno, tratemos de actuar de esa manera para que, y Dios quiera, que sea para bien, ¿no? Bueno, así vemos trabajando a la gente de Luzal en una tarea que seguramente les va a llevar bastante tiempo. Vamos a intentar preguntarles cuánto pueden demorar. Buen día, señor. Buen día, señor. ¿Cuánto demora más o menos en armarse este arbolito de Navidad? Yo creo que en dos semanas más, una semana y media, depende del trabajo que tenemos. Depende, claro, porque no están exclusivamente para esto, sino que en los tiempos que van quedando libres lo van armando. Pero lleva un trabajo bastante importante, ¿no? Sí, claro, porque esto tiene que quedar bien seguro, está, digamos, lógicamente. Lleva, lleva su tarea. Así que más o menos dos semanitas. Sí, aproximadamente. Bueno, muchísimas gracias, no los dejamos trabajar tranquilos. Bueno, ahí van los muchachos de Luzal, entonces, realizando la tarea. Lleva su tiempo, hay que armar, bueno, los tirantes, después van los focos y demás. Así que una tarea bastante, bastante importante, la que están realizando, dos semanas más o menos. Y ya va a estar terminado, ya para poder decir, presentamos, hace la presentación del árbol de Navidad típico y tradicional que se hace aquí en la Plaza 9 de Julio y que nos acompaña hasta que llegue el nuevo año. Ese nuevo año que seguramente va a venir cargado de esperanzas, cargado de decir que nos pasen cosas buenas. Y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque los argentinos, hace tiempo que nos hace falta poder decir, bueno, nos están pasando algunas cosas buenas. Esperemos que podamos recibir el año, entonces, con toda esa algarabía, buena onda. Que a pesar de todo, uno siempre la tiene, ¿no? Siempre tiene la esperanza, porque dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y por ende, esa esperanza de que podamos tener, arribar a un nuevo año con un poco de algarabía, de buenas ondas y de decir que las cosas van a mejorar. ¡Gracias!